La última vez que entrené contigo fue en aquella ocasión cuando te... ¡Ya lo he pasado pasado y no me interesa! Papá, nunca lo olvidaré. Ese año tú y yo estuvimos entrenando en la habitación del tiempo. Veo que no eres un inútil después de todo. Tal vez me considere un genio, pero me habría tomado más tiempo superar al Super Saiyajin. Si lo hubiera hecho sin ayuda de nadie... ¡Imposible! ¡Observa al Super Saiyajin que supera al Super Saiyajin original! ¡Soy Super Vegeta! ¡Soy Super Saiyajin! ¡Soy Super Saiyajin! Gracias.